No me voy a alterar, sé que rápido yo voy a llegar Y a todos los voy a impresionar, cuando el dinero que empecé a gastar Todas las cosas que voy a comprar, ahí donde todos me van a llamar Ahí donde todos querrán mi amistad, pero na na me lo va a ganar No voy a contar nada, canté este tiempo, solo callo y me disfruto el momento Tu jeve es malo, eso yo lo presiento, y tu todo feo con mal aliento Estoy aquí, ya tu toma asiento, sabes que mi estilo gay es violento De lo que hago yo nunca me arrepiento, a mal tiempo con una cara es contento Intentando llegar a la M, escucha bien pa' que más no te suene Yo soy el que haga tu niña, entretienes, el falso que Dios lo condene Quieres lanzarme, dime quién, ya nadie me detiene Sabes que ando con todos mis nenes, hice pronóstico que serán cienes Yo ando relajado, ando fresh, tranquilo yo no sufro de estrés Porque sobran las moñas de heist, pero si quieres te enseño en peso el test Yo ando relajado, ando fresh, tranquilo yo no sufro de estrés Soy champion de la M, en my eye, yeah Si quieres te enseño en peso el test, yeah Lo falso que abunden, pendiente en quien confía Frente de tu y yo bien, a tu que falda pura porquería No le hagas caso que yo siempre te entro en su mente vacía Sigue tus caminos pero sin olvidarte de donde venías Mentira, 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 que dicen todos los días Mentira, 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 que piensan en esta porquería Mentira, 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 que dicen todos los días Mentira, 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 mentira Yo ando relajado, ando fresh, tranquilo yo no sufro de estrés Soy champion de la M, en my eye, yeah Si quieres te enseño en peso el test, yeah Niña pa' subirle esa falda, mi hermano lo bueno si tarda En yo envidioso, pendiente, he ready para apuñalarme la espalda Le llega la muerte, esos hablas bajas Que están pendientes y quieren una taja De este flow que vuela y tú no lo atabas Es que soy el gato, da celo en cambio Yo le doy la mano a cualquiera Todos son falsas primeras A mí no me gustan las rameras Que a mi brother si mira, ella te espera Hagan lo que hagan, van a criticarte Hasta que ya no puedan levantarte Lluvia por el pecho, brrr Y sigue adelante Sigue adelante Tú sigue adelante Ignáralo siempre que sigue adelante Yeah Yo ando relajado, ando fresh Tranquilo, yo no sufro de estrés Porque sobran las muñas de Haze Pero si quieres te enseño en peso el test Yo ando relajado, ando fresh Tranquilo, yo no sufro de estrés Soy campeón de la MMA Yeah Si quieres te enseño en peso el test Yeah 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 Oh yo Dítenos Alfred Yeah Yeah Niño Esto es Miami Flow Yo no sufro de estrés Yo no sufro de estrés No sufro de estrés Es decir, yo no sufro de estrés Yo no sufro de estrés No sufro de estrés Y yo no sufro de estrés